Los ayuntamientos de la provincia y de la región, así como las cinco diputaciones de Castilla-La Mancha, necesitan que el Gobierno de España se ponga cuanto antes a trabajar y desarrolle políticas claramente municipalistas para poder seguir mejorando la vida de sus vecinos y vecinas. En la reunión que ha mantenido el presidente de la Corporación Provincial, José Manuel Caballero, con el viceconsejero de Administraciones Públicas, José Miguel Camacho, se ha puesto de manifiesto el importante avance que se ha logrado en los últimos cuatro años, pero ambos han dejado patente que en la acción coordinada de apoyo a los entes locales que llevan a cabo, ha de entrar cuanto antes el Gobierno de España. Principalmente le hemos trasladado al viceconsejero la preocupación que tenemos en relación con el techo de gasto y la imposibilidad de disponer de todos los recursos económicos que tenemos como Administración, como Diputación Provincial, para invertir en las necesidades que tienen nuestros vecinos, nuestras vecinas en materia de infraestructuras, de empleo y de servicios públicos. Y en este sentido, por tanto, también una exigencia, una petición a los distintos partidos que ahora concurren a las elecciones para que se pongan de acuerdo de inmediato, desbloqueen y permitan gobernar a aquel que haya conseguido más votos, haya ganado por tanto las elecciones. Ha incidido en este extremo también el viceconsejero de Administraciones Públicas, quien ha destacado las ventajas que comporta para la ciudadanía el entendimiento entre las instituciones y que tras el 10 de noviembre se pueda constituir el Gobierno cuanto antes. La necesidad de que el próximo día 10 de noviembre en España haya un Gobierno que realmente sea un Gobierno municipalista, que se crea realmente el trabajo que se está haciendo por parte de las diputaciones, de los gobiernos municipales y que de una vez por todas esa regla de gasto que está suponiendo una lacra para poder llevar adelante y solucionar los problemas que tienen los ciudadanos, pues el Gobierno de la Nación la elimine de una vez. Caballero ha vaticinado que el mandato actual será próspero como el anterior para los hombres y mujeres de la provincia y de la región como consecuencia de la total sintonía de los ayuntamientos y las diputaciones con el Gobierno regional. Aunque ha querido dejar claro que existen decisiones como la retirada de la regla del techo de gasto que tiene que adoptar el Ejecutivo Central. De ahí la importancia de que se constituya cuanto antes.